Una ceremonia realizada en la sala de recepciones del Centro Cultural de San Marcos sirvió para reconocer a nuestra máxima autoridad en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este galardón es otorgado a la doctora Yeri Ramón Rufner, rectora San Marquina, quien viene reivindicando los derechos de las mujeres luchando por erradicar este tipo de violencia dentro y fuera de las aulas universitarias, así como su participación en defensa de la autonomía universitaria. En relación a lo último se impuso la medalla de honor San Marquina a las rectoras América Odar de la Universidad del Santa, Cristina Alzamora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Arcelia Rojas de la Universidad Nacional del Callao y Lira Asensio de la Universidad Enrique Guzmán Iballe La Cantuta. La ceremonia contó además con varios congresistas de la República, entre ellos Tania Ramírez y la doctora Lauren Müller, rectora de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A todas las mujeres, a todas las madres, madres solteras que de todas maneras de una u otra forma tratan de seguir adelante y decirles que sigan adelante, que no desmayen, que a veces queremos tirar la toalla, pero Dios nos ha dado un don que no lo tiene otra persona, otro ser más que las mujeres, de seguir levantarnos después de caídas y ser más fuertes. Y a los caballeros decirles que no nos opaquen, que más bien nos den esa oportunidad de caminar de la mano con ellos, con ustedes, jóvenes, amigos, varones, caballeros, para juntos mejorar una sociedad que nos va a servir a nosotros como personas y también para nuestros hijos. Este es un día muy especial, no solo para las mujeres, sino para todas las personas, hombres y mujeres del mundo. La no violencia contra la mujer es un tema que importa a todos y del cual vamos a salir adelante todos juntos. Quiero felicitar de manera muy especial a la Universidad Nacional de San Marcos por celebrar este día, por hacer de él un momento de reflexión que nos lleve a mejores momentos en la vida de todos los seres humanos. Contenta por esta ceremonia tan importante, por el día de la no violencia de la mujer y como universitarias, como rectoras, yo creo que el compromiso es trabajar desde las aulas para que esto no ocurra y también difundir a través de los colegios, desde inicial, primaria, secundaria, para erradicar la violencia contra las mujeres. Al final de la jornada, las rectoras de universidades públicas suscribieron el acta de constitución de la Asociación de Rectoras de las Américas, siendo declarada presidenta la doctora Yeri Ramón. Dicho acuerdo buscará crear redes internacionales de solidaridad entre entidades educativas, colaboración e intercambio de experiencias científicas, culturales y deportivas.